Steven Zink Sé que es tan poco tarde y no aguanté al llamarte Pa' preguntarte si conmigo quieres escapar Dime dónde está que yo quiero verte Azotarte duro y someterte Sé que hace mucho estás caliente Conmigo esta noche a lo indecente Dime dónde está que yo quiero verte Azotarte duro y someterte Sé que hace mucho estás caliente Conmigo esta noche a lo indecente Moviéndote lentamente Tu cuerpo el mío se encuentra frecuentemente Cuando estás ardiente me daña la mente Tú eres la víctima, yo soy tu delincuente Yeah, 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 yeah Solo quiero decirte que te amo y no es muy poco Mi corazón late por ti cada vez que te toco Dime dónde estás que yo le llego allá Azot recogiéndote por la universidad Si tú eres mala a mí me gusta tu maldad Baby esto es un secreto nadie se va a enterar Baby esto es una hermosura Tu cuerpo es una cultura Me gusta tu diablo y recorre tu cintura Tú tienes la cura que cura mi locura Y pa' ese muero yo tengo mi licencia dura Y cuando ella me miró Yo no sé lo que pasó Creo que se enamoró o tal vez se reveló En la discoma que mi ella se movió Pero luego me contó que cupido la flechó Dime dónde está que yo quiero verte Azotarte duro y someterte Sé que hace mucho estás caliente Conmigo esta noche a lo indecente Dime dónde está que yo quiero verte Azotarte duro y someterte Sé que hace mucho estás caliente Conmigo esta noche a lo indecente Tú eres mi bebecita Juntamos el amor y siempre nos ponemos en vista No te preocupes, Mike, que yo siempre seré tu guía Hasta la eternidad siempre seremos escondidas Baby tú eres mi catrachita De tanto amor que yo te di a ti te puse bonita Eres mi caramelo y yo te matico todita Hasta la eternidad siempre seremos escondidas Yeah, 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 yeah Solo quiero decirte Que aunque tengas que irte quiero reconstruirme Para no olvidarme de todos los momentos Te canto con el corazón y mi sentimiento Dime dónde está que yo quiero verte Azotarte duro y someterte Sé que hace mucho estás caliente Conmigo esta noche a lo indecente Dime dónde está que yo quiero verte Azotarte duro y someterte Sé que hace mucho estás caliente Conmigo esta noche a lo indecente Solo ten eso presente Tú siempre en mi mente Cuando estás lejos de mí me siento diferente Tú eres la droga Que a mí me envicia Recorre tu piel Me encanta tu caricia En tu movimiento Mucha malicia Cuando va y sube lento me lo paraliza Muévete negra Que me envenena Yo te robo muñequito aunque tú seas ajena Si la noche está perfecta para hacer maldades Dime dónde llego y yo curo tus males Dime que estoy loco por besarte Y yo solo quiero acariciarte Orly Mina Dímelo Juanchi Joan Casañeda El ángel negro papá Wagner Beats Wagner Beats Sé que hace mucho estás caliente Conmigo esta noche a lo indecente Qu� stóp-se Esta noche a lo indecente